Estamos aquí con Susi Corral hablando de psoriasis. Oye, en las estadísticas Susi dice que un 2 o 3% mundialmente sufren de psoriasis, ¿no? La OMS la reconoce como una enfermedad. Pues el 2 o 3% es bastante. No quiero sacar cuenta porque no sé, Pacho, dime tú, pero si somos 8 millones de personas, el 2 o 3% es ciento y pico mil, ¿no? Sí, es bastante. Es bastante, María, y sabes que yo en consulta realmente, desde que empecé prácticamente mi carrera, hace más de 10 años, te confieso que eso fue uno de los primeros impactos que tuve, que yo digo, wow, esto no nos dieron como tanta importancia a la universidad. Nos contaron que era una historia que podía darse, pero no me imaginé que era tan frecuente y tan común, al punto que ahora poco me están llegando cada vez más y más pacientes. En su mayoría suelen ser varones, y yo creo que no es coincidencia que sean varones, y en su mayoría suelen ser justamente personas de más de 35 años de edad. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Pero las mujeres también sufren de psoriasis, sobre todo cuando están embarazadas, también sufren de psoriasis, ¿no? Sí, sí, incluso extendió algunos casos también de mujeres, y gracias a Dios hemos podido revertir bastante el tema de los brotes psoriáticos, que se dan prácticamente en todo el cuerpito. Pero sí, totalmente, o sea, y sabes que yo creo que tiene mucho que ver con los hábitos que están llevando las personas, porque ahora que vamos a extenderlo tú y yo en el tema, pero realmente sí los hábitos que tienes, el nivel de estrés que tienes, sí te predispone, o sea, realmente esos factores medioambientales se hacen que tú como individuo desarrolles ciertas patologías que se consideran autoinmunes, como el caso de la psoriasis, de hecho. Claro. Ahora, a mí me llama la atención que todos los remedios requieren la misma alimentación, ¿sabes? O sea, a mí me da risa, pero yo veo para la psoriasis, para el estrés, para que no tengas colitis, todos los remedios, realmente todo, o sea, comer bien es la base y comer bien, pues está basada, valga la redundancia, en ciertos alimentos que son los mismos, legumbres, verduras, no gluten, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Ciertos tipos de proteínas, de grasas buenas, almendras, nueces, es lo mismo, la alimentación te cura absolutamente todo y te cura en gajo, digamos, porque no solamente te cura psoriasis, sino que te cura todo. Sí, sí, Mariela, y mira cómo lo que tú dices ahorita es tan importante, la dieta mediterránea, en verdad, cada vez va ganando más y más relevancia, ¿por qué? Por lo que se descubrió y se potenció en el 2020, es una dieta, yo me atrevería a decir que es la única dieta verdaderamente antiinflamatoria, o sea, que le gana a todas las demás. En un pacientito que tenga psoriasis, sea hombre, sea mujer, tenga la edad que tenga, siempre tú vas a tener que tener cuidado con tres cosas específicamente, que mayormente sí las vas a encontrar en una dieta mediterránea, mayormente porque no al 100%. Número uno, es una dieta que tenemos que tener súper alta en omega 3, súper alta, hablamos de que son cuatro veces por semana que vas a comer pescado o mariscos, pero sobre todo pescados azules, le dicen realmente que son truchas, harinitas, salmones, son los que más vamos a intentar consumir en una persona con psoriasis. Número dos, sí vamos a evitar muchísimo las carnes y los lácteos, y no quiero que se me ofenda, por favor, el grupo agropecuario de nuestro país, lo que pasa es que en este grupo específico realmente sí es necesario reducir, ¿por qué? Porque hay un ácido que es el ácido araquinónico, que es justamente el que va a hacer que el cuerpito produzca más radicales libres y el paciente se inflame más todavía. Entonces, específicamente en este caso, este tipo de pacientes, no es 100% de la población mundial, tienen que reducir lo que más puedan el consumo de matambres, picañas, steaks, iRib, todas estas cosas, tratar incluso de balancear un poco el consumo de lácteos, y la gente va a brincar, no, pero el yogur griego, el ricota, los quesos, el kefir, yo les digo, preferiría realmente reducir el consumo, no te iría a eliminarlo de manera, porque es súper complicado, más que nada aquí los ecuatorianos somos muy queseros, nos encanta el queso para todo, en todo culturalmente un bolón sin queso pues no es bolón, entonces yo creo que es muy difícil quitarlo por 100%, pero de pronto poner un límite, sabes que me como un boloncito con queso o un salchito de queso una vez a la semana, y el punto 3 que es como ultra polémico, mira que aún no hablamos de alcohol y azúcar, que eso es como obvio que no va a entrar jamás en la vida, pero el punto 3 y es la polémica del día, el famoso gluten, y digo polémico, ¿por qué? Porque están los estudios que te dicen, no, si le puedes dar gluten al paciente, sin que tuviera un tema de celiaquía, una intolerancia al gluten, pero también estudios que demostraron que si tú le quitas al paciente alimentos altos en gluten, trigo sobre todo, cebada, centeno, cuscús, avena que no tiene gluten como tal, pero por contaminación cruzada la suele tener, a veces pasa lo mismo con el arrocito, con cierto tipo de cereales que en los mismos silos donde está el trigo, el cuscús, la cebada, se tienden a mezclar, entonces el pacientito que tiene psoriasis, tiene también por lo regular una artritis psoriásica, o sea, se te hincha mucho, le duelen las coyunturas, le duelen los coditos, las muñequitas, le duele, o sea, realmente siente malestar, no es solamente que le duele a la piel, porque a veces en la piel no sienten mayor cosa, pero son las articulaciones que también se les inflaman, entonces, si hay estudios que demuestran que si tú reduces el consumo o retiras el gluten una buena parte del tiempo, ves que el paciente te evoluciona mejor también. Ahora, ¿el alcohol? Por supuesto que jamás en la vida, a ver, yo siempre digo, ni para siempre ni jamás es válido decir, porque es muy relativo en realidad, pero así como uno intenta en lo posible hacer que siempre, en verdad sea siempre, y el jamás, en verdad sea jamás, lo ideal es evitar el alcohol lo que más podamos, aplíquenlo a lo que ustedes quieran, pero realmente yo intento, yo intento, a ver, jamás significa que por la muerte de un judío se te tomará un trago de vino o algo, pero si tú tienes psoriasis, realmente procura no tomar alcohol, y sobre todo, Marilita, me encantó que hayamos tocado este tema porque viene Navidad, entonces, ya mismo la gente, aquí podrá no haber luz, podrá no haber agua, pero la gente lo que va a ver es fiesta, o sea, la gente igual va a reunirse, va a comer, va a festejar, a la luz de las velas haremos reuniones, la gente se reúna hasta con el ex, entonces, realmente es importante dejar claras las bases, porque en pasitos con psoriasis, este es el tiempo, noviembre, diciembre, mediados de enero, los brotes psoriáticos se ponen terribles, y luego están como, ay, no sé qué hice mal, y es que has hecho todo mal, tomaste alcohol, tomaste, comiste azúcar, comiste en horas que no eran, te empachaste, no has tratado de sobrepeso y la obesidad, no has hecho deportes, dormido pésimo, has estado estresado, no has comido legumes, no has comido frutas, no has comido cereales, comiste cantidades inmensas de grasa de chanchito, de carne de res, entonces, todo fue como patas arriba, el relleno, entonces, ¿qué pasa? enero, mediados, están que no se soportan, y ahí viene la desesperación. Claro, y ahí viene Susy Corral ¿en cuánto tiempo, Susy? ¿en cuánto tiempo los pones en horma? ¿los pones en el camino correcto? Aquí lo que me dicen, se van a desbaratar, o sea, se van a desbaratar, se van a desbaratar, y aquí, bueno, ya sabes, habrá lo que tiene que haber, como dijo Carlos Vives cuando le dijeron que por qué Chanchi no había entregado el premio, están los que tienen que estar, bueno, habrá lo que debe de haber. Ok, entonces, te digo, ¿en cuánto tiempo tú los mejoras? Realmente en 30, 45 días, tú ya empiezas a ver una mejoría, hay pacientes que, sí, hay pacientes que te dicen y te aseguran y te firman que en dos semanas sienten una mejoría, pero la verdad, yo siempre pienso un poquito también que ya viene la predisposición emocional, mental, porque probablemente no sea mucho la diferencia, pero ellos me dicen eso, si yo me siento mejor, o sea, las dos semanas que he dejado carnes rojas, que he dejado lácteos, que no estoy consumiendo azúcares, baja el alcohol, baja el gluten, yo me siento mucho mejor, entonces, esa sensación del paciente también es importante, el avión, ¿por qué? Porque también de todas formas es, no hay inflamación celular, y al no haber inflamación celular, puedes en efecto tener una mejor replicación celular, si tú bajas los radicales libres, si tú permites que la replicación celular, regeneración celular sea mucho más próspera, mucho más rápida, el paciente va a sentir una mejora, entonces, alimentos altísimos antioxidantes, el caso de la vitamina E, el caso de la vitamina C, la vitamina E, el magnesio, que hoy en día se ha vuelto más importante que nunca, la vitamina D3, que es una prohormona, el selenio, el zinc, la mayoría de los que traen marina linda en los vegetales, en las frutas, en las semillas, que les pasa a todos, la importancia de comer semillas, y ahí viene también algo súper interesante, es que los pacientitos que tienen psoriasis, me paso otra vez con un caso, un paciente de 35 años, me da pena porque hay un punto en el que dicen, mira, yo voy a comprar y ponerme lo que sea que me digas que me va a curar, pero tú les preguntas, ¿estás comiendo semillas? No, la verdad es que no, y estás comiendo, por ejemplo, tus legumbres, no, la verdad es que no, no, y ahí se agrava nuevamente con otro caso muy ecuatoriano, como no hay luz, no compran vegetales porque dicen, es que se me van a dañar, yo le digo, pero cómprate un pimiento rojo que te dure para dos días, la ensalada de hoy, mañana le pones limón y no te compliques, mañana compras pinaca y tomate, haces un bolsito que te dure para hoy, mañana, después comparte cebollita colorada, chapeñoncito, zanahoria rallada y vamos poco a poco jugándolo y vamos haciendo que dure, pero compremos de a poquito, no dejemos de comer sano porque tengo miedo de que se me dañe el vegetal, y compremos una, dos cositas cada día y démosle uso circular, lo que sobró mañana lo pongo pasado. Y si no comes bien, así te pongas las cremas que te pongas, no vas a mejorar. No vas a mejorar y eso es importante recalcarlo, eso es lo que le pasó a mi pacientito que me dice eso y me dice, láser de tratamientos carísimos, me fui casi que con todo el mundo, los mejores, los mejores, viajé, etcétera, nada me curaba. ¿Y cómo estás durmiendo? No, fatal, durmó pésimo. ¿Y cómo estás con el deporte? No, le he bajado. ¿Y cómo estás con tus comidas? No, o sea, soy el chico en burguesa. No vas a progresar a más. Aquí la alimentación es importantísima para poder ver realmente la mejoría del paciente, por eso yo hago mucho énfasis en las personas, así como tienes que cuidarte con tus tratamientos térmicos que son necesarios, tienes que estar sí o sí con tu dermatólogo, tienes que también revisar con tu reumatólogo cómo estás con las articulaciones, revisar con tu clínico, revisar con tu nutricionista lo que estás comiendo, la hidratación también. Es una enfermedad carísima, es una enfermedad carísima. Sí, es cara, es una enfermedad cara realmente. Desarrollarla. Es un mundo sectorial y multiprofesional, Dios mío. Y para colmo, te alborota el estrés, porque el estrés te alborota y eso, ¿cómo lo controla? Pues si de repente hay eventos en tu vida que no puedes controlar. O sea, la psoriasis a mí me parece una enfermedad que realmente hay que ponerle asunto, como decimos en Manaví. Tenemos que finalizar porque el internet está bastante malo. Hoy día, mi querido Víctor, Susi Corral está hechando a Marilyn Monroe. Con la psoriasis al aire, le han crecido porque está dando de la casa. Con el chico absolutamente rubio y el rosado. Así que ya harás todo lo que tienes que hacer en ese video. Un besito. Gracias, Misu. Un besote. Chao, Reina. Chao, Reina. Chao, chicos. Un besito y beso. Un besito y beso.